En la actualidad Marlon Martínez guarda prisión en el centro de corrección y rehabilitación Rafael Mujeres y Marlon Martínez en el centro de Vista del Valle de San Francisco de Macorís. La madre es llevada a audiencia por ocho militares, cubierta con chaleco antibalas y caco protector. Las medidas de seguridad para su hijo son menores y es que para la mayoría Marlon fue la principal responsable de lo acontecido. Esta mañana vamos a recuperar uno de los momentos del juicio de fondo que culmina hoy a las 2 de la tarde con la sentencia del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, donde la madre, que siempre habló de mirar a la cara a la gente, desde el principio ya lo dijo, ese día le pidió en innúmeras ocasiones, mírenme a la cara. No fueron capaces ninguno de los dos. Recordamos ese momento. Te quise como a un hijo, pero no porque tenía poder y dinero. Era porque vivía vacío y carecido de amor. Porque tú no tenías amor de madre como tenías que tenerlo. Porque tu madre vivía en su negocio y su política. No la critico por eso. Es tu vida, no me meto. Mírame a la cara. Porque merezco que tú y Maylee me miren a la cara. Por primera vez, después del 23 de agosto que me la arrancaron la vida mía. Y todavía ustedes no han podido mirarme en la calle. Es verdad. Yo dije que ustedes eran personas honorables. porque no podían subirme a ese destrado y decir mentiras. Pero hoy no puedo decir lo mismo porque todavía Malo Martínez y Marley Martínez no han podido mirarme en la cara y decirme qué pasó. Y si Maylee, míreme Maylee, si usted el día que me arrancaron la vida a mi hija y ha ido a mi casa y me dice, ahora pasó una desgracia, me entrega a mi hija, usted no tuviera sentado en ese sillo. Me le tiraron la dignidad por el suelo. No me la dejaron llorar ni abrazarla. Y yo por eso clamo justicia. A Área le digo que no, no le puedo mirar a la cara. Porque no tuve el valor, no tuve el valor de mirarla a la cara y decirle lo que había pasado. Porque si ella es todo eso que ella dijo, ella era una madre para Malo y para mis hijos. Y yo no tuve el valor de decirle que su hija no tenía vida. Por eso yo fallé. Pero no porque quisiera que nada así sucediera. Y recuerden todas las madres que me juzgan y las que me estén mirando aquí, que lo han convertido una parte en un negocio como un abogado de la parte querellante en sus redes sociales. No quiero ver ninguna madre en el lugar de la hijiza, pero tampoco la quiero ver en mi lugar. Se integra esta conversación esta mañana. Félix Damián Olivares. Félix Damián Olivares es abogado, penalista. Gracias por estar. Antes de entrar rápidamente con usted, por lo que se espera hoy, que para mucha gente es 20-30 y todo el mundo en la calle habla de ese 20-30 y quiero que usted explique por qué es cómplice, no puede ser otra principal. Hay gente que pide incluso más años y se sale del código. Pero quiero preguntarle a la psiquiatra esa imagen porque ella ha reiterado varias veces de que actuó como madre y yo quiero que ustedes en 30 segundos cada una me digan de eso porque ella le manda un mensaje a las mujeres y le dicen, ah no, yo estoy en una posición de víctima, yo soy madre y si mi hijo comete un crimen yo cojo y buco un saco, una maleta y pago para que esconden cadáver. Dios no lo dice así, pero según la información que tengo el cadáver apareció después que a Marlene se le notificara de algún modo que si aparecía el cadáver ya casi su caso estaba resuelto porque era ocultamiento de cadáver y entonces aparece. De hecho, debo decir que yo recibí una carta tres días antes de que apareciera el cadáver, esa carta no sé quién me la escribió, yo la recibí a través de una persona desde San Francisco de Macorís. Lamentablemente, como uno recibe tantas cosas en ese momento no le había dado valor, probablemente esa persona me iba a contactar posteriormente. Esa carta describía cómo fue llevado el cadáver en horas de la madrugada a una finca. Decía el nombre del propietario de la finca, el apodo, decía la comunidad donde se encontraba. Posteriormente, decía que estaba en una maleta y decía que lo que estaban buscando era para deshacer el cuerpo. Al capataz lo habían enviado a comprar una cosa al pueblo. Eso decía la carta. Yo tengo la carta, no viene el caso que la ponga hoy en pantalla porque en ese momento no la puse. Sencillamente la mandé a uno de los fiscales que estaba en la investigación y el fiscal no la vio. Tenía tantas cosas, él no la vio nunca. Yo después le mencioné a otro y efectivamente todos los datos correspondían. La finca que me señalaron en esa carta era la finca. El nombre del señor que decían era el nombre del señor. El capataz declaró que a él lo mandaron fuera y había más personas que ellos. Esa carta señala a más personas que no figuran hoy como imputadas y apareció el cadáver muy próximo a donde estaba localizada la finca de la que se hacía referencia. Y en todo ese momento de ese encubrimiento, Marlene tuvo una función principal. El rol de la madre. 30 segundos. Hay valores y antivalores. Los padres eligen los valores y los viven. Esta madre decidió elegir el valor del engaño, el ocultamiento, el apoyo, pero de una manera perjudicial, sin importar el dolor que estaba causando a los demás. Entonces, no es así como se conduce o como debe conducirse una madre. Me perdono un segundito porque tenemos la línea telefónica así rápidamente a Indira Vázquez. Indira, ¿está conmigo? Sí, sí, te escucha. Indira, cuéntame, por favor, a esta hora de la mañana. He estado en San Francisco de Macorís desde muy temprano. Indira, recordemos, trabaja para Teleuniverso y agradecemos muchísimo que durante esos días haya aceptado nuestra llamada. Cuéntanos qué está pasando en este momento. Sabemos que conversaste con la madre de Emily y se advertía de una militarización del pueblo. ¿Cuál es el ambiente que hay ahora mismo y sobre todo en el Palacio de Justicia? Bueno, todo el entorno, tal como lo señalas, está ya militarizado. Ya se ve un mayor contingente policial en todo el entorno del Palacio de Justicia. De hecho, está prohibido el acceso al entorno directo del Palacio de Justicia. Estamos viendo los vehículos que están estacionados en las afueras del Palacio de Justicia. Te puedo contar que la última audiencia, o sea, las últimas audiencias terminan ahora al mediodía y después de ahí van a desalojar todo el Palacio de Justicia porque la única audiencia que habrá en el día de hoy, en la tarde, en este Palacio de Justicia será este juicio de fondo, esta lectura de sentencia de parte de este segundo tribunal colegiado. Entonces, se espera ya que para esa obra solamente en el Palacio de Justicia estén los familiares de ambas partes, los abogados, las víctimas, los imputados, los fiscales y demás y los miembros de la prensa y la seguridad. Solamente esa parte tendrá acceso y los empleados que obviamente trabajan aquí en el Palacio de Justicia. Pero después, todo el mundo que no pertenezca a este caso, aunque tenga otro proceso aquí en el Palacio de Justicia va a ser desalojado precisamente como medida de seguridad y de prevención para evitar cualquier tipo de incidente aquí. Yo quería preguntarte, ¿la gente de Cenoví, por ejemplo, ha llegado? ¿Hay gente en el parque o comenzarán a llegar? ¿Se espera que...? Porque hemos visto que ha sido un caso multitudinario desde el principio. Conversé con ellos, hace unos minutos llegué de Cenoví, nueva vez al Palacio de Justicia y conversé con ellos, me han confirmado que ciertamente ellos a las 12 de la tarde llegarán a las 1.30, ellos arribarán a las afueras del Palacio de Justicia para entonces contar con pancartas y todo lo demás para ellos apoyar a la familia. Sin embargo, queda por ver si las autoridades, si la policía, los miembros de los equipos especiales y los militares que están aquí permitirán este tipo de protestas en las afueras del Palacio de Justicia porque sí hemos visto que han ido despejando toda la zona y que no han permitido que nadie se quede en los alrededores. Y se supone que ahora, cuando cae el mediodía, las medidas se extreman aún más para evitar cualquier tipo de incidente. Sin embargo, nos han dicho que ni los grupos populares de aquí, conversamos con el señor Raúl Monegro que es directivo del Palpo aquí en San Francisco de Macorís y conversamos con los líderes de los grupos de Cenoví, nos dicen que ellos no tienen pautado jornadas de protesta. Pero que sí están pendientes porque si la sentencia no es la que el pueblo espera, entonces ellos sí tomarán medidas. Y ahí sí hablan de protestas, pero de acuerdo a lo que ellos cuentan, no son protestas que hasta este momento estén organizadas. Sí, no que dependerá, por supuesto, de la decisión judicial que se tome hoy. Indira, muchísimas gracias. Lamentablemente no tengo tiempo para más, conversaré contigo posteriormente. Gracias por hoy y gracias por todos estos días. Has trabajado duro desde Santiago, Indira Vázquez, periodista de Teleuniverso. Estamos terminando casi, pero obviamente es un traje que quizás ningún juez quisiera tener. Aclamación popular de una sentencia. Feliz Damián. Yo lo que entiendo, el mensaje que debe comunicarse es que un proceso judicial y un juicio como tal es un acto de civilización. Es una forma civilizada de solucionar de conformidad a un marco legal un conflicto. Este es un caso, una tragedia, trágico, en hecho macabro, donde se entrecruzaron la inocencia por un lado y por el otro la maldad en su expresión más cruel. Y es un conflicto que las leyes humanas tendrán que solucionar con las correspondientes sanciones condignas. Hay un tema que hay que explicar. El asesinato tiene una pena de 30 años. La autoría mediata, es decir, el autor intelectual, aquel que determina con su resolución, con su decisión, a que otra cometa materialmente el hecho, en nuestro derecho se castiga como cómplice y no como autor. Ese es un problema, digamos, de la legislación francesa que está, digamos, en esta parte atrasada y que debe corregirse. Y que en el nuevo Código Penal está corregido. Ah, en el nuevo, cuando se apruebe el nuevo Código. Correcto, cuando se apruebe el nuevo Código. Que va a haber penas de 40 años. Que habrán penas. Eso no van a solucionar ni va a evitar que sigan sucediendo hechos de esta naturaleza en donde lo peor del ser humano surge. Probablemente los planes, el plan inicial fuera otro. Pero dicen, y saben los psiquiatras y los psicólogos, que el ser humano tiene lo que se llama el pragma. Que es la capacidad de proyectar las acciones y puede ver lo que se llaman los efectos periféricos de una acción. Porque en principio lo que se quería era el aborto. Que esa criatura no naciera. Es decir, deciden matar al nazisturus, pero dentro del tema matan a la joven y todo, pero todo eso era previsible. Porque un acto de carnicería de ese tipo, practicado sin ningún tipo de condiciones, ni experticia. Y ya eventualmente con lo prolongado que estaba. Y después de dedicarse a andar con el cadáver de un sitio u otro. Y ya esa es otra nota. Ese es otro aspecto, digamos. Que agrava la pena. El asesinato no lo plantea como que se agrava por ello. Pero sí tiene, da una nota, digamos, de irrespeto al insepulto. Desde la época de Creón y de Antígona, aquella tragedia griega, siempre se narra el derecho de cada persona de poder sepultar a sus difuntos. Sí, quería que, como dijo la madre, ella quería una novela que no tuviera fin. Eso es. La familia él no iba a poder poner fin. Correcto. Cesar el duelo, cesar el luto. Entonces, el mensaje que yo creo que debe llevarse a la población es que dejen que la justicia, aunque se mantengan vigilantes, que dejen que la justicia tome la decisión y que esa decisión en todo caso podrá ser recurrida. Pero que tengan confianza en que habrá justicia. Que la gente hace... ¿Usted sabe? La de la confianza en que... Otro día hablamos de eso. Vamos a hablar después de la confianza. ¿Usted sabe cómo es? Hay que quemar goma y de todo para que se pusieran las pilas. Pero, bueno, ciertamente le toca a los jueces. Probablemente el tema mediático entida mucho. Y eso no nos va a devolver a las criaturas. No, porque que falle en justicia. Lo que pasa es que para la gente está como tan claro. Otro día conversamos con Luis Damián sobre los casos mediatizados. O sea, como un caso se convierte en un caso de prensa también, porque el rol de la prensa y de los medios de alguna manera es decisivo. Yo quiero agradecerles a ustedes tres por haber estado esta mañana aquí. Muchas gracias. Uno quisiera más tiempo. De hecho, ya estoy sobre el tiempo de Teleradio América. Gracias por estar. Por supuesto, a nuestros invitados y a todos ustedes en cada uno de sus hogares. Compartimos este material en nuestro canal de YouTube, que vamos creciendo. Si les gusta, digan que sí. Suscríbanse y rieguen la voz. Mañana nos encontramos de nuevo. Esto es un compromiso. Hasta mañana. Hasta mañana.